La R Gracias amor por estar aquí en la tarde, sos bello Mi amor, si vos sos bello en todos los aspectos Conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado Qué linda que es mi amor Qué linda Qué linda Cuando desperté, ahí estabas tú Aquella mujer con la que soñé Corazoncito 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 ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Ahora sí, alistate que te voy a agarrar con todas las ganas que te ando, oíste Venipo ¿Ya? ¿Te gustó? Corazoncito ¿Qué fue lo que pasó? Amor Sí, amor Es que no me acuerdo nada de lo que pasó ayer y te quería preguntar algo ¿Usaste condón? Sí, por supuesto Una tortilla me da la maría, solo frijol me da marisol Chepe, te veo todo raro, ¿y va vos? ¿No será que se te está golpeando la tortilla? ¿Cómo se te ocurre a vos? ¿Qué te pasa? Me duele la cara ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Sal de ahí y vente aquí Tu destino es ser feliz